Bien, estamos de vuelta en tu programa Café en la Mañana, ya tenemos a nuestro primer invitado. Se trata del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Defensor, muy buenos días, gracias por estar en este programa Café en la Mañana. ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas que están escuchando Café en la Mañana. Bueno, entramos en materia. Defensor, quería preguntarle en torno al balance que hace la defensoría del pueblo en torno a estas mal llamadas sanciones, que no son más que medidas unilaterales, coercitivas y legales que mantiene el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Medidas, muchas de las cuales fueron solicitadas por el sector de extrema derecha de nuestro país. Por ejemplo, en las últimas semanas se ha visto una afectación importante en torno al tema de la distribución de combustible, una de las consecuencias de estas solicitudes que han hecho sectores radicales de oposición, así como también en otros ámbitos y sectores se materializa este bloqueo contra nuestro país. ¿Qué balance tiene la Defensoría del Pueblo al mes de septiembre del 2020? Sí, es una pregunta interesante, un tema muy grave en materia de derechos humanos. En primer lugar, bueno, quiero saludar en esta Semana de la Paz, la semana del 21 de septiembre, que comenzamos el lunes, en la semana también donde tantos niños y niñas venezolanas empiezan en sus casas todo el proceso escolar. Un saludo también a las mamás, los papás, las hermanas, las tías, los tíos, que están en ese proceso de acompañar a sus hermanos, a sus hijos e hijas, en este nuevo proceso escolar atípico, donde cada casa es una escuela. Estamos comenzando esta semana el año escolar, y la Defensoría del Pueblo está desplegada a nivel nacional en todos los estados, precisamente acompañando ese proceso de inserción escolar, de comenzar a convertir cada escuela, ¿verdad? Cada comunidad una escuela, porque es importante también lo que está haciendo la comunidad. Se está reactivando entonces todo el proceso de las madres procesadoras, que están acompañando entonces también en el tema de alimentación a través del PAE, en su comunidad, pues aquellos niños y niñas que requieren todo un refuerzo también a nivel de alimentos. Y todo eso se debe que precisamente esa grave situación económica, producto de las medidas coercitivas unilaterales, que no son nuevas. Empezaron desde el año 2006 las primeras sanciones establecidas, supuestamente económicas allí en Estados Unidos, en contra de la principal industria del país, el PDVSA. En ese sentido, el año 2006, el año 2008, esas primeras sanciones también financieras. Más grave entonces, en el año 2014, pues una ley contra Venezuela. Entonces ya prácticamente en una declaración de guerra que se concretó en el año 2015, donde hay entonces un decreto presidencial de estado de excepción. Suspenden las garantías en Estados Unidos decretando que Venezuela es una amenaza inusual para el imperio. Imagínese usted. Y a partir de esa declaración, empieza una serie de sanciones, en primer lugar financieras, acortar todas las posibilidades de que entren alimentos a Venezuela, de que entren medicinas, de que se pueda utilizar el dinero del gobierno, del estado venezolano, de todos los venezolanos y las venezolanas, para entonces poder adquirir alimentos, para poder adquirir también medicinas, para insumos para la industria. Empieza entonces a sufrir los empresarios también con la posibilidad de todas esas limitaciones en las importaciones, la persecución financiera a través de los bancos, el congelamiento de todas las cuentas del Banco Central de Venezuela con esas medidas unilaterales que empezaron ya, y ya tienen más de 3, 4 años, causando muertos. El asesinato de niños y niñas que no pudieron ser operados, que necesitaban esa operación que se hacía con los recursos del estado venezolano. Lamentablemente, esas son las consecuencias de esas graves medidas coercitivas unilaterales. Un bloqueo que ha tenido como entre sus objetivos atacar PDVSA, y hablar de PDVSA al mismo tiempo es hablar de una institución que ha trabajado, ha adelantado, apoyado a los venezolanos en materia de salud. Muchos de estos siguen tratamientos en el exterior, que son pagados por PDVSA. ¿Qué seguimiento, documentación hace la Defensoría del Pueblo en torno a estos casos? Sí, como tú bien dices, las consecuencias son muy graves para, especialmente en el campo de salud, para personas con discapacidad, para enfermos crónicos, para personas que tienen alguna condición. Estamos hablando de personas que estaban esperando algún trasplante, personas que tienen una enfermedad que requieren medicinas de alto costo, personas que estaban recibiendo un apoyo por parte de PDVSA o sus filiales de Sigo, de otras empresas, y que fue paralizado todo ese dinero, que fue congelado afuera. Lamentablemente también algunos bancos de otros países, con la complicidad de gobiernos como el de Portugal, el de Canadá, han lamentablemente sido cómplices en ese atentado contra la vida, contra la salud de numerosos venezolanos y venezolanas. Lo que se ha hecho es puesto al conocimiento de las autoridades del Estado venezolano y también de la Organización de Naciones Unidas, que a través entonces de alguna de las agencias de Naciones Unidas, como el UNICEF, en el caso de los niños y las niñas, o también con la Oficina Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, se ha tratado de conseguir alguna de estas medicinas de alto costo, o medicinas, por ejemplo, de pacientes que tienen enfermedades de baja incidencia, y de baja incidencia, pero que son de alto costo, de enfermedades metabólicas. Entonces nosotros recogemos todas esas denuncias, todas esas peticiones, las hacemos llegar entonces a estas instancias. Y también se está denunciando, pues a través de no solo la Organización de Naciones Unidas, sino también se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por esos graves delitos de agresión contra el pueblo venezolano, un grave delito que atenta contra la vida y los derechos humanos de la población venezolana. Pues entonces también se han presentado esas denuncias. Y también la Relatora Especial de Naciones Unidas, para todo el tema de los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales, pues recientemente, el día de ayer, participaba un foro y así hincapié de cómo están haciendo mucho daño, pues estas medidas están causando graves efectos contra la salud, contra la vida de numerosas personas, pues estas medidas unilaterales. Y entonces está señalando que es importante suspender esas medidas. Además de suspender, hay que sancionar a los responsables de esos graves atentados contra, esos son delitos de lesa humanidad. Entonces, el Estado venezolano también va a presentar esto a consideración, como es parte del Consejo de Derechos Humanos, va a presentar esta situación junto con el informe que va a presentar la Relatora. Tiene previsto esta Relatora también venir una visita especial a Venezuela dentro de los compromisos que tiene el Estado de Venezuela con la Organización de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos y con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, pues tiene pendiente la visita de esta Relatora a Venezuela para documentar aquí directamente en situ estas graves violaciones de derechos humanos. Conversamos con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Defensor, otro de los temas sin duda importantísimos tiene que ver con la atención que está brindando la institución que usted preside en el caso de los venezolanos que están retornando al país a través de las fronteras. Se ha desplegado un cordón sanitario en esa frontera extensa que tiene Venezuela con Colombia. ¿Cómo ha sido la atención? Sí, la Defensoría del Pueblo desde el mismo momento en que comienza toda esta declaración de alarma, es decir, cuando empieza todo el tema de los primeros casos, los primeros dos casos en Venezuela, declara una situación interna de medidas especiales que se toman en todas las sedes de la Defensoría, es decir, empieza a haber guardias especiales y medidas de protección de bioseguridad con los propios servidores y servidoras públicas de la Defensoría del Pueblo. Más de 200 personas en más de 40 sedes. En las 40 sedes, las 33 de que están en los estados, en las subsedes, pero también las que están en las Defensorías Municipales, están entonces atendiendo cualquier situación. Se han realizado más de 22.000 acciones defensoriales. De esas son bien importantes todo lo que es la atención de cualquier tipo de denuncia, petición, es decir, nunca se han cerrado las puertas, siempre se han atendido con medidas de seguridad, pero se han atendido todos los días, se están atendiendo especialmente en las mañanas, en todas las sedes, a personas que vienen a presentar alguna situación, alguna denuncia, alguna petición, alguna propuesta, cuando están denunciando algo. Se han atendido más de 6.000 personas que vienen con casos y situaciones especiales. Además de eso, se han hecho entonces también en labores de vigilancia, visita a todos los centros de detención, centros de detención especialmente los centros de detención policial, pues vigilando que realmente se cumplen las acciones de prevención. Se han hecho también comisiones, diferentes instituciones, se han hecho mediaciones en el tema también, en el tema de vivienda, por ejemplo, que ha habido denuncios de algunos desalojos arbitrarios, de algunos desalojos durante esta situación, o conflictos que se han hecho mediaciones también entre inquilinos y arrendatarios para ver cómo se va a pagar, cómo se van a llegar también a algunos acuerdos. Pero también se están revisando toda la situación en todos los puestos de atención social integral, los PACI, donde se reciben a los con nacionales que vienen fundamentalmente de Colombia, pero también de otros países, de Ecuador, de Perú, de Chile, también de Centroamérica, de República Dominicana, de Estados Unidos, de México. Se han recibido entonces con nacionales que, bueno, que vieron que la situación en esos países, pues es mucho peor de la que se estaba viviendo aquí en Venezuela y prefieren entonces regresar a su país, a su patria, y entonces, bueno, cumpliendo esas medidas de seguridad para no contagiar, para no causar esos daños a otras personas, a su propia familia, pues están participando en ese proceso de cuarentena. Y eso ha estado vigilante la Defensoría del Pueblo y ha estado acompañando a las autoridades de salud, a las autoridades militares, a las autoridades de migración, a todas las autoridades del Estado venezolano para dar una atención adecuada. Pero al mismo tiempo, atentos y cualquier tipo de denuncia. Otro tema importante, Defensor, y aprovechar su presencia con nosotros, es las diligencias, las reuniones que ha sostenido el Poder Moral de cara a los comicios a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. ¿Cómo se han llevado a cabo estas coordinaciones y cuál va a ser el papel que va a jugar la Defensoría del Pueblo? Sí, estamos en una situación de decreto de estado de excepción, estado de alarma por esta pandemia a nivel mundial. A nivel mundial también se decretó el estado de alarma, estado de excepción, estamos de pandemia, y se han realizado más de 30 elecciones presidenciales, parlamentarias, de diferentes tipos, hasta referéndums constitucionales se han realizado. Más de 30 elecciones en todo el mundo, en Europa, en América Latina, en muchos países, pues en todos los continentes, se han realizado este proceso electoral. No puede entrar en contradicción unos derechos con otros derechos. Pero, sin embargo, hay que tener la protección adecuada. La prioridad es la salud, la protección de la vida, y por eso entonces se toman las medidas necesarias. Pero no se puede suspender, por ejemplo, el derecho al estudio, ni tampoco el derecho a la participación política. Si termina este periodo parlamentario, constitucionalmente se van a realizar estas elecciones determinadas por la Constitución, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral convocó a todo el país, a todo el Estado, a todos los poderes públicos para estas elecciones del 6 de diciembre. Se está realizando ya, ya hay un proceso adelantado muy importante. Felicitaciones a todos los integrantes del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, pero también las personas que han sido sorteadas, las ciudadanías que han estado seleccionadas para participar en todo lo que son las juntas electorales, lo que son todo el proceso electoral, porque acordemos que todos tenemos también, no solo un derecho, sino que un deber participar en todas estas acciones de protección electoral que se están realizando. La Defensoría del Pueblo viene acompañando también, junto con todas las instituciones del Estado, y hemos tenido reunión también como Poder Ciudadano, es decir, las instituciones que conformamos, el Consejo Moral Republicano, nos hemos reunido con el Consejo Nacional Electoral, con la Presidenta, Secretaría y demás órganos también, para ver entonces cómo se puede aportar, como en todos los procesos electorales, pero teniendo en cuenta la especialidad de este, que es la protección de la salud, medidas de bioseguridad, cómo debe ser la protección, la distancia, la protección a la salud, la protección a los testigos, de mesa, los miembros de la mesa, los miembros de la Junta, los miembros también de todo lo que es el mecanismo de protección electoral, que estamos hablando del Plan República, de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también promoviendo que las personas tengan el cuidado. Nosotros pensamos que sí es bueno que se realicen diferentes momentos, por ejemplo, que hay un momento de votación especial para las personas con discapacidad, o que requieren mayor atención, que no haya conglomeración de personas, por ejemplo, las personas adultas mayores, mayores de 70 años, 80 años, pues que entonces no estén participando en donde haya mayor cantidad de gente, porque tienen mayor riesgo en materia de seguridad, pero eso, bueno, lo va determinando el Poder Electoral. Por lo pronto, nosotros vamos, en este caso, señalando el derecho, que tenemos el derecho al sufragio de todos los venezolanos, y las venezolanas, pues para las personas, entonces, que quieren participar, participen garantizando también su derecho a la salud y a la protección. Ya para finalizar, Defensor, y agradecemos de esta manera su participación en Café en la Mañana, no podía dejar de preguntarle en torno, bueno, a las reacciones que ha habido en nuestro país, en torno a este informe presentado por la ONU, por cierto, en este momento que se lleva a cabo, este de 75 periodos de sesiones ordinarias, del sistema de Naciones Unidas, ¿cuál es la opinión, la posición, que tiene la Defensoría del Pueblo, en torno a este informe, que ha sido rechazado por el gobierno nacional, y el propio presidente de la República, Nicolás Maduro? Recordamos que hace 75 años, pues se comenzó todo este proceso de creación, de consolidación posterior, de la Organización de Naciones Unidas, y por eso estamos en ese 75 asamblea, del general, de la Organización de Naciones Unidas, y hemos visto entonces, cómo de todos los países han participado, haciendo propuestas, sobre cómo debe contribuir cada país, en mejorar la situación de todo el planeta, las relaciones internacionales, y también el respeto por los derechos humanos, en este contexto de una pandemia, hemos visto que uno busca más bien, cómo sacar provecho, de beneficio propio, a su interés en eso, pero hemos visto otros dispuestos a ver, cómo se consolidan esas relaciones humanas, y el respeto por los derechos humanos. También esta semana, se está entonces celebrando reunión, la sección 45 del Consejo de Derechos Humanos, y se está tratando por el tema, que acordó el Consejo de Derechos Humanos, también la situación en Venezuela, por eso, la oficina de la alta comisionada, para los derechos humanos, concretamente la propia alta comisionada, para los derechos humanos, de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Varchelet, así como otros relatores especiales, del Consejo de Derechos Humanos, pues han presentado informes, alguno de esos informes, es sobre la situación en Venezuela, el mismo Estado venezolano, a través del canciller, y su representante, ahí en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, pues ha presentado también, los acuerdos que ha llegado, con la oficina de la alta comisionada, de los derechos humanos, para seguir esa colaboración, precisamente, entre la Organización de Naciones Unidas, y Venezuela, en favor de los derechos humanos, hemos visto también, como se han presentado, otros informes, más bien para boicotear, ese trabajo constructivo, que tiene la oficina, y el Consejo de Derechos Humanos, con el Estado venezolano, y han presentado, un informe, a petición, del cartel de Lima, bajo el auspicio, de Estados Unidos, y bueno, promoviendo, entonces también, lo que es la destrucción, de los derechos humanos, hemos visto, un informe, que presentaron, sumamente, sesgado, parcializado, es decir, que no contribuye, para nada, en materia, de derechos humanos, un informe, que por ejemplo, recuerda, pues todos los estados, de excepción, todas las situaciones, que generaron, este contexto, pero no dice, las causas, de esos estados, de excepción, establecidos hoy mismo, en los documentos, que ellos tienen, pues ni siquiera, han revisado, los propios documentos, del consejo de derechos humanos, o que ha presentado, la oficina, de la alta, comisionada, de los derechos humanos, porque son, con intereses políticos, con conclusiones, ya preestablecidas, desde la organización, de estados americanos, en contra del estado, venezolano, lamentablemente, eso es, lo que es, el uso, de los derechos humanos, como un arma política, con unos intereses, definidos, un informe, pues que no compartimos, porque no ayuda, en materia de derechos humanos, al estado venezolano, ni al mundo en general. Bien, agradecemos al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, está, bueno, dando información, en torno a temas importantísimos, fijando posición.